Bienvenido de nuevo. Me llamo Sophie Mann y en este vídeo le hablaré sobre cómo utilizar la evaluación en Mortumath. La evaluación es una parte esencial del aprendizaje. En vez de la evaluación tradicional basada en los hechos, en Mortumath utilizamos principalmente la de tipo formativo. Este tipo de evaluación facilita que usted y sus alumnos comprueben lo que han aprendido y a qué dificultades se enfrentan. Esto le permite identificar en qué áreas debe hacer mayor hincapié con sus alumnos. En la sección 3 del Currículum Pack encontrará una introducción a las herramientas de evaluación de Mortumath y una guía sobre cómo utilizarlas en la clase con los materiales de apoyo. Además, la guía del profesor incluye una sección de evaluación para cada actividad que destaca los puntos de observación concretos de cada lección. Esto le dirá qué reacción es observar mientras los alumnos resuelven los problemas. Los detalles de observación están reunidos en la lista de observaciones que encontrará en el apéndice. Es una rúbrica lista para utilizar para cada grupo de actividades y no tiene más que imprimirla y luego empezar con la evaluación de sus alumnos. Otras herramientas de evaluación son la hoja de evaluación sumativa y la hoja de registro anecdótico que pueden utilizarse a determinados intervalos. La hoja de evaluación sumativa puede emplearse para proponer a los alumnos que creen un problema matemático propio dentro del contexto de un grupo de actividades concreto. Deje que escriban el problema en la hoja de evaluación sumativa y que hagan un modelo para apoyar su solución. Por último, evalúe su rendimiento basándose en sus propios criterios o eligiendo otra rúbrica de otras fuentes conocidas. Puede utilizar la hoja de registro anecdótico cuando deba dar resúmenes periódicos sobre el progreso de un alumno. Es, por supuesto, vital que los alumnos participen de forma activa en el proceso de evaluación. Las tareas de las hojas de ejercicios permiten que los alumnos escriban sus soluciones. Cada hoja de trabajo permite la autoevaluación y la evaluación entre compañeros al dejar que los alumnos marquen su respuesta a un enunciado al fondo de la hoja. Las hojas de trabajo están diseñadas para que se utilicen como páginas de portafolios que mostrarán el rendimiento de un alumno en un momento determinado. A medida que avance el año muestran la evolución de los alumnos, su nivel de conocimiento y habilidad para resolver problemas matemáticos. En cada hoja de trabajo hay también un reto del ladrillo violeta, una tarea adicional para los alumnos que acaben antes que sus compañeros. Considérela una tarea de nivel superior. El reto del ladrillo violeta también puede servir para evaluar el rendimiento. Veremos con detalle el reto del ladrillo violeta en el vídeo sobre la variación didáctica y la ampliación del aprendizaje. Y así es el método de evaluación de More to Math. Al integrar la evaluación en cada lección, se convierte en una parte natural e importante de ella, tanto para el profesor como para los alumnos. Ayuda a reducir la inquietud que producen las evaluaciones o exámenes tradicionales y los alumnos mostrarán mayor entusiasmo, ya que puede ayudarlos a convertirse en mejores matemáticos. A continuación, veremos con detalle cómo variar y ampliar las experiencias de aprendizaje con More to Math. Gracias. 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 Gracias.